Hemos terminado un trimestre duro juntos. Y ahora toca recoger las notas. Estos son los resultados. Sobresaliente en mascarillas. Sobresaliente en temperatura. Sobresaliente en distancia de seguridad. Sobresaliente en limpieza de manos. Por un 2021 lleno de esperanza. Feliz Navidad a todas las familias. De parte de todas las personas que hacemos posible el colegio.